hola cómo están hoy vamos a reaccionar a otro pedido de patreon nos pide astrid una canción de una banda de k rock yo la verdad sé que existe el kpop sé que son cantantes coreanos hay todo un o por ella es un estilo que vamos allá de corea pero es todo una cosa que implica coreografías también tengo entendido pero jamás había escuchado del k rock si bien nunca escuché una canción de kpop así de verdad que también te voy a escuchar algún momento menos aún todavía que rock no sé ya que el género existía siquiera y esta banda se llama de rose ahí tiene un nombre en coreano al lado y el tema se llama chavar y astrid y otra vez de patreon esta canción veamos a ver no sé qué esperar para nada no sé si será como un kpop como una cosa pop con un poquito de rock si es rock rock no sé no sé absolutamente nada tiene un vídeo y vamos a ver pueden suscribirse si les gusta el canal me ayuda un montón se excluyen ahora ponen la campanita para que les avise cuando hago algo pueden ver los demás vídeos si les gusta pongan me gusta si no les gusta pongan me gusta también porque no también pueden pasar por cafecito si quieren dejar algún aporte o por patreon como hizo astrid que pidió una canción algunos también pueden pedir un disco en pecho así que bueno sin más vamos a ver qué tal está esta banda the rose childhood mirá qué efecto lindo que tiene la imagen y el color todo amarillo así en inglés sin más y marino y y Claim that I'm the one Thinking the world revolved around me Hoping for someone To come and save me from this story Now I don't even need Sick of waiting on my dream Don't forgive your child She can't hear the truth Hasta donde entiendo que no puse la letra Pero desde este momento en la vida Recordar cómo era ser un... ¿No? En childhood Cómo era ser la niñez ser un niño, ¿no? Y todas las pocas preocupaciones Y ahora las preocupaciones de ahora Está muy lindo el video Me gusta que todos los tonos de... Si se fijan, hay como una línea No imaginaria, pero bueno Una especie de... Está muy bien hecho esto Intencionalmente o no intencionalmente Una... Como una diagonal Que no llega a ser diagonal No sé si se ve el mouse Pero bueno, que pasa por acá En el cual de acá para abajo La copa de los árboles para abajo Es todo tonos de amarillo, naranja Todo así más ocre Y la... Parte de arriba Son los tonos de... De verde, ¿no? Y probablemente por eso la ropa de la gente O la poca ropa de la gente Tiene esos tonos Y lo he visto ya en otras partes, ¿no? Bueno, contrasta con el blanco de ellos Y acá también, ¿ven? Que esta línea De los tonos más amarillentos Y el azul arriba Acá se mezcla un poco Pero acá la línea está Más arriba Está muy bueno eso Acá cambiaron un poco la tonalidad Porque bueno, es más nocturno Y son otra luz Pero... Bueno, y canta muy bien Yo le voy a poner por acá Estábamos por... Uy, a ver dónde estábamos Acá me parece Un poquito más atrás Canta muy bien Canta muy bien Ahí hubo una nota aguda Que pensé que iba para otro lado Y se mantuvo perfecto Los demás van a cantar también ¿Es así o...? O ya cantaron más de una Ese efecto que hacen es muy interesante Bueno, pasaron a cantar Es otro No, no, no Con un efecto de pincelada. Oh, you don't waste your time on regret, yeah, yeah, don't you wait for, you will never, no, should have never gave it up, should have never said it again, judging me for who I am, should have never listened, no. Me gusta, me gusta mucho ese efecto, que se puede hacer con imágenes, obviamente, pero hacerlo en video, bueno, tiene su otra complejidad. Supongo que un poco remitirá al hecho de que los recuerdos son recuerdos, nunca son exactos y nunca son como totalmente claros, son más así cosas en las cuales los colores y las imágenes se mezclan un poco más, como en este tipo de pinturas, si no me equivoco, impresionistas, donde no es tanto lo figurativo, la cosa exacta, sino también la impresión que genera, por eso es tanto muy claro lo emocional, etc. Y supongo que también a los recuerdos de una infancia. Que puede ser que me esté equivocando con la letra. No pongo los subtítulos porque me parece que para ver un videoclip un poco molestan, tapan la imagen y aparte no siempre están bien y tampoco miro más eso que la otra. Muy bien. Y bueno, y cantaron en, yo creo que coreano, habría que chequear, o ustedes me dirán si es coreano o no. Y me parece que es una virtud que tienen estas bandas que lograron que la gente más allá de Corea pueda como escuchar música en otro idioma y que les sea agradable al oído y que de alguna manera lo puedan hasta incluso cantar. Cosa que es muy difícil, las bandas generalmente tratan de volcarse al inglés. Acá obviamente tuvieron que poner alguna parte de inglés, quizás es parte del juego, ¿no? Que haya algo de inglés para que también sea escuchado. Pero esto me parece interesante de cómo decir, bueno, en nuestro idioma vamos a tratar de mantener por lo menos cierta parte de la letra y que la gente, si la quiere cantar, que se aprenda la letra en nuestro idioma. Y chau. Me parece que eso se puede hacer porque hay un fenómeno que ya existe en el cual la gente está dispuesta a escuchar esto, ¿no? Así como por ahí no nos pasaría con otro idioma, con, no sé, con el nigeriano o incluso con el sueco, pero pasa con esto. Se vio este fenómeno. Acá vuelve a cantar el de antes, ¿no? Acá vuelve a cantar el de antes, ¿no? Acá vuelve a cantar el de antes, ¿no? Acá vuelve a cantar el de antes. Acá vuelve a cantar el de antes. Todo se fue haciendo más oscuro hoy de noche. Todo se fue haciendo más oscuro hoy de noche. Todo se fue haciendo más oscuro hoy de noche. Todo se fue haciendo más oscuro hoy de noche. Bueno, buenísimo. Y yo tenía medio un prejuicio de si estas bandas... No tenía un prejuicio. No tenía idea. Pero sí tenía un prejuicio. Era un prejuicio de que por ahí no hacían sus temas. O sea, que eran como productores que le hacían cosas. Pero no. Acá me parece que son ellos. No sé cómo será en el K-pop. Bien, K-rock. En este momento particular, esta canción particular... Claro, como tiene guitarra, piano... Puede ser que se mueva un poco de algún tipo de pop. Pero todavía no me suena que es rock rock. Imagino que por ahí tendrán otras cosas. O el K-rock es una categoría que incluye esto. No sé. No sé. Totalmente nuevo. Primera vez con esto. Bueno, me gustó. Me hizo acordar algunas canciones de esas bandas pop que hemos escuchado. Como si fuese Louis Tomlinson o alguna otra. Algún otro de esos cantantes también. Tiene unas cosas similares. Es tipo de baladas. Y una temática que siempre aparece en bandas. Y aparece en todos en algún momento de la vida. Que es este contraste. Entre qué estoy siendo yo ahora. Qué podía haber sido. Qué era antes. Es un problema de identidad. Es un problema de identidad entre... Reconocer si es el que yo era, sigo siendo. Y si lo que soy yo tiene contacto con lo que era. Porque nos cuesta pensarnos a nosotros como... Somos lo mismo que antes. Somos diferentes. Y cuando empezamos a sospechar que no somos lo mismo. Nos agarra como un poco de angustia. Una crisis de identidad. Y nos agarra... No una crisis de identidad que no sé quién soy totalmente. Pero una especie de nostalgia por algo que se va. Que es esa otra persona que también soy yo. Es un lío ese tema. Y es un lío que suele aparecer mucho en adolescentes. O un poquito después de la adolescencia. Y supongo que lo habrán experimentado. O que lo experimentan. Justamente vinculados con todos esos momentos claves. En los que es terminar la escuela. Cambiar... Empezar a decidir cosas. Es complicadísimo. Pero creo que tiene que ver con eso. De que esta cosa que tenemos que hacer. Que en nuestra cabeza. De poder reconocer que a través del tiempo. Somos una misma persona. Aunque nuestro cuerpo cambia. Nuestros huesos cambian. Y sean totalmente nuevos. Después de no sé cuánto tiempo. Nuestra forma de pensar. Bueno. Creo que me fui por... Por las ramas. Bueno. Muy bien. Espectacular. Escucharemos más cosas seguramente. De esta banda u otras. Y bueno. Espero que os haya gustado. Pueden darle me gusta. Si son nuevos. Porque vinieron por este tipo de género. Las demás... Las demás canciones que pueden escuchar en mi canal. Son otras reacciones. Que no... Que por ahí no son tan parecidas a estas. Pero... Quédense. Que por ahí aparecen. Si lo piden. Por ahí aparece más. Suscríbanse. Cafecito Patreon. Como quieran. Y bueno. Nos estamos viendo con más reacciones. Muchas gracias a ustedes. Adiós.